Con motivo de la proyección de Incierta Gloria, visitan la Filmoteca de Albacete, el director de la película, Agustí Villaronga, y uno de los actores, el gran Fernando Esteso. Vamos a hablar un rato con ellos. Ya estamos con Agustí Villaronga, bueno, muy contento de que estés aquí para presentar Incierta Gloria. Además nos volvemos a ver, ¿verdad?, que hace tiempo que hablamos. Sí, hace unos años, no sé cuántos, pero sí, creo que a raíz de Panegre. De Panegre y pasan los años y eso está muy bien, de que sigas haciendo cosas y cosas tan interesantes como esta Incierta Gloria que es. Cuéntanos, ¿de dónde viene esto? Bueno, esto es un proyecto que viene otra vez de unirse con Isona Pasola, la misma productora de Panegre, cogiendo un clásico catalán de la literatura, como era Joan Sales en ese caso, y ella me ofreció esa película, dijésemos, y al principio era muy reticente porque es una novela importante, gorda, de mil y pico páginas. Digo, hostia, de esto sacar una película va a ser difícil, pero bueno. Muy bien, bueno, un elenco de actores impresionante. Cuéntame cómo ha sido trabajar con ellos. Bueno, con los actores, muy bien, yo siempre me lo paso muy bien con los actores. Y había una parte, un grupo que era gente muy joven, y luego aparte, gente ya dijésemos más hecha, como era Juan Diego, como era Terele Pávez, como era Fernando Esteso. Entonces, claro, el trabajo es muy distinto, con los jóvenes hace un trabajo más de seguimiento, y con nosotros es un disfrute de lo que te ofrecen, porque ya llevan con una experiencia y una madurez en todo, que es, no sé, es un gusto verles. Bueno, ¿cómo fue? ¿En qué momento se te pasa por la cabeza? Voy a contar con Fernando Esteso, un actor más que se ha dedicado más al humor, pero esto es un papel dramático. ¿Cómo fue y qué te ha parecido la experiencia? Bueno, como Fernando, si te digo la verdad, fue el ayudante de dirección, yo andaba buscando al molinero, digo, no sé, no se me ocurre, no se me ocurre. De repente dice, ¿y por qué no Fernando Esteso? Digo, hostia, que ella es más buena. Y eso sí, tal cual fue. Entonces pusimos en contacto, afortunadamente él se vino enseguida al trabajo, y fue una experiencia buenísima. Terele me lo dijo, dijo, te va a encantar este hombre. Yo no lo conocía, ¿eh? Lo conocía de, bueno, igual que lo conocemos todos, ¿no? Porque es como una especie de icono nacional, ¿no? Y entonces el trabajo fue muy buenísimo. Me encontré una persona muy culta, súper sensible, no sé, muy diferente a la imagen que podía haber tenido, y el trabajo fue estupendo. O sea, que has acertado. Yo pienso que sí, 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 totalmente, totalmente. Además no es un papel totalmente serio, es un papel, no es cómico, pero tampoco es totalmente serio, él tiene su puntito ahí. Muy bien. Bueno, está teniendo buen recorrido la película, ¿estás contento con lo que está pasando? Sí, la peli además ya lleva un año, porque la peli se estrenó en marzo y ha hecho lo que tenía que dar. Ahora, afortunadamente, con esto de Netflix, está Netflix así para el mundo, y Netflix para España también y Movistar, porque ahora las películas se ven más en esas plataformas que no en las pantallas. Y luego el tema de filmotecas está muy bien, ¿no? Que recuperen una película que lleva andando un año, pero que se pueda ver también. Eso está muy bien, y está bien también tener el contacto con el público, está muy bien. Aunque es público que no conocemos, yo no conozco el público de Albacete, hay un par de amigos, pero está muy bien tener el contacto con el público, sí. Muy bien. Después de Panegre, Hugo ya... ¿Esto pesa? O sea, el tema de decir, ahora a ver qué hago, ¿no?, después de haber llegado hasta aquí. Bueno, no piensas mucho, porque ahora me pasa, fíjate, porque después de Incierta Gloria hubo otra película que estaba todo estreno trabajando, y pues trabajas y ya está. Y ahora estoy muy cansado, porque esa peli ha sido cansada esa última. Entonces, ahora sí que quiero parar un poquito y pensar cómo seguir. Pero es que, yo qué sé, este oficio es muy incierto, como la película. Entonces, nunca sabes ni cuándo te va a ir bien ni mal, y cuándo realmente tu manera, tu sensibilidad, o tu manera de sentir en aquel momento se conecta a una cosa u otra. Y en ese tipo de trabajo siempre hay un componente un poco artístico en el cual has de ser algo personal. No puedes ser muy mecánico. Tienes que cargar pilas cuando ves que faltan, tienes que alimentarte de la vida. Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte con todo lo que viene, ¿vale? Vale, gracias. Y tengo el placer de estar con Fernando Esteso, que me alegra muchísimo, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, hoy, incierta gloria. Cuéntame esto que es, una película, además, no estamos acostumbrados a verte en un papel así, muy dramático, pero ¿qué tal se te ha dado? Pues, hombre, no lo sé. Habría que preguntarle al director y a los espectadores. Ya se lo he preguntado. Bueno, ¿qué te ha dicho? Me ha dicho que le habían comentado. O sea, estaba buscando un cierto perfil y que de pronto le comentaron que, oye, Fernando, esto es eso. Y dice, este va a ser. Y dice que ha aceptado. Pues me alegro mucho, porque la verdad, yo también acerté al aceptar este papel. O sea, fue muy bonito. Ha sido una experiencia fenomenal rodar a las órdenes de Agustí. Y, bueno, pues ha sido una vivencia fenomenal. O sea, hacer un papel tragicómico y que me ha llenado, me ha aportado. O sea, que una chispa, sí que tiene, ¿no?, de humor, este personaje. Pues sí, porque tiene, porque es aragones, es un baño. Que te viene al dedillo, ¿no? Claro, claro, claro. Y entonces, pues, bueno, aparte, aparte tengo un partner fenomenal, Terlo Pávez, que, bueno, es un recuerdo maravilloso el poder compartir escenas con ella. Y, bueno, pues, ese mismo trabajo, pareja, pues, provoca que ese matrimonio, pues, tenga algunas salidas que parezcan divertidas. Muy bien. Además, está muy bien seguir haciendo cosas tan interesantes, ¿no? Como has dicho en la presentación, conocer a directores y trabajar por primera vez con ellos y que te sorprendan, ¿no? Sí, claro. Es que, hombre, cuando llevas tantos años y has conocido a no muchos, a no muchos directores, pues, de repente, un, o sea, un engollado, un engollado como Agustín Iñaroca, pues, dices, pues, vamos a ver qué experiencia es esta tan bonita. Y ves que tal vez sea así, que un director, cuanto más premiado es, o cuanto más fama tiene, pues, tiene un acercamiento. Porque con los actores, él lo ha dicho, dice, los actores son lo más importante de una película y, en cambio, yo soy actor, yo creo que lo más importante es la historia y el respeto que tenga el director por la historia. Muy bien. Ha habido muchos cambios en el cine. ¿Qué diferencias hay, no? De ese cine de finales de los 70, primeros 80, donde ese boom, ¿no? De, bueno, eso podría decir también las películas del destape, todo esto que tanto viviste, a cómo se está haciendo cine ahora. ¿Qué diferencias hay tú que lo has vivido todo? Bueno, es que las películas de humor se siguen pareciendo a aquellas, sí, se siguen pareciendo a aquellas, lo del destape fue un momento, una moda, un, no lo sé, algo que no sabía ser por qué, no aparecía, porque en realidad los textos y las escenas no correspondían a ese destape, porque no había violencia, no había, era un poco violento porque era la primera vez que actrices que se desnudaban y los otros como actores que, o sea, siempre habíamos buscado la risa por la risa, pues que de pronto como tener que hacer reír, o sea, y que la gente se olvide un poco de que estás delante de una mujer de su vida y todo eso pues te creaba un, pues sobre todo unas ganas de terminar la escena cuanto antes. Pues porque era un poco violento, ¿no? Aunque no lo pareciera, ¿no? En la pantalla, sí que al grabar... No, 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 había, no, no, no había, no, 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 no había, no, no había, no había, no sería... O sea, había que intentar que el espectador te mirase a la cara y que se imaginara que lo que estabas haciendo, que no lo hacías. Claro, que no era real, ¿no? No, muy bien. El ser icono, el ser icono de esa época, te iba a decir que sí, es algo que te ha dado problemas a la hora de encontrar papeles, pero estoy viendo que no, porque, fíjate, esta película no tiene nada que ver con eso. Sobre todo lo que no me ha creado problemas es en conservar el cariño de la gente. Yo he intentado no defraudar nunca a mis fieles y conservar ese aire de buen chico y de humor blanco. Y luego esa forma de dar verdad y dar sentimientos y ponerte a disposición de la historia y olvidarte muchas veces de que tienes que hacer reír o muchas veces de que tienes que hacer llorar. O sea, que tu personalidad nunca esté por encima del personaje ni por encima de la persona que estás interpretando y que estás llegando al público. Bueno, entonces, ¿te gusta eso de haber sido un icono de esa época? Bueno, un icono es eso que se va poniendo por la carretera. Cuando van a pintar todo eso, ¿no? Pues no, no sé lo que es ser un icono. Tu pareja, como si fuéramos cómica en aquella época, ¿hay pensado alguna vuelta en algún momento o no? ¿Con Andrés Pajares estamos hablando? Ya, pero bueno, tiene que haber un proyecto, tiene que haber algo. Me han encantado los dos, ¿no? Si surgiera. Porque nos queremos mucho, somos muy amigos y bueno. A mí personalmente me encantaría, por eso te lo pregunto. Y nos respetamos muchísimo como profesionales. Muy bien. Oye, y ahora que se ha visto tanto, por ejemplo, series como la que se avecina, hay una frase que siempre te recuerda. Fernando Esteso me chupó un pezón. ¿Eso qué? Madre mía. Madre mía. ¿La Reynolds? ¿Lo chupaste un pezón a la Reynolds? Yo qué sé. En aquella época había, yo qué sé, lo que pasó, yo qué sé, no tengo ni idea. No, no miente, ¿no? Puede ser o no puede ser, ¿no? Creo que no, pero no, creo que no. No recuerdo, ¿no? Yo es que me quedé con la gana, que yo solo he visto en la tele, pero de ver el Bellotero Pop, que es una canción de la que soy muy fan, me gusta mucho, y bueno, La Ramona y todas estas canciones. O sea que Bellotero Pop es una de las canciones fetiches de cabecera. Muy buena. Bellotero Pop es que es buena, ¿eh? Sí, muy buena. Muy bien, muy bien. Pues, oye, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y encantada de haberte conocido. Muchísimas gracias. A seguir con éxitos, ¿eh? Y aunque sea un día vendré a actuar, para que me vean. Y aunque sea un día vendré a actuar, para que me vean. Buena película. Se la recomendamos sin lugar a dudas. No se pierdan Incierta Gloria. Y ha sido muy bueno también hablar de cine un rato con su director, Agustí Villaronga, y conocer al inigualable Fernando Esteso. Nosotros nos vamos desde aquí, desde la Filmoteca Modesto Colorado, para El Digital de Albacete. Muchas gracias. 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 Gracias.